Lenisa Estania, Jennifer Así fue como en medio de una ceremonia que incluyó mucha tradición y cultura, los estudiantes de la Institución Educativa Rural Vázquez celebraron su graduación como la primera promoción de bachilleres de este territorio. Somos la primera institución que tiene tres grupos poblacionales, indígenas, afro y mayoritaria. Somos en sí la primera promoción. Se graduaron hoy 20 estudiantes, 12 desafrodescendientes, que es ser Punta Ocaidó y ser Vázquez y el Centro Educativo Rural Indigenista Guavina. Lo especial de esta ceremonia es que es primera vez que tenemos personeros y contadores estudiantiles, hicieron parte indigenistas. Para mí en lo personal fue una experiencia muy maravillosa, porque de todas las etnias hubo representación en el vestuario, también hubo representación en la cultura. Para mí fue algo hermoso y maravilloso en la primera promoción de bachilleres de la Institución Educativa Rural Vázquez. Un complemento de aprendizajes, porque no se deja de lado las raíces de los estudiantes, por el contrario, se les refuerzan y complementan con aquellos conocimientos necesarios en las diferentes áreas del saber. Ha sido un proceso muy bonito, porque estamos aprendiendo prácticamente de las dos culturas. ¿Qué significa eso? Que aprendemos del afro, aprendemos del mestizo y aprendemos de nosotros mismos. Todo un logro, pero no llega hasta ahí. Se tiene un proyecto educativo institucional que apunta a que en un máximo de dos años, los docentes hablen lengua materna, ellavida y dóvida. Estos retos se ven necesarios desde la comunidad educativa, ya que consideran que no se puede tratar de promover la interculturalidad si no hay este acercamiento con dichos grupos poblacionales.